...de la irresponsabilidad de dos jóvenes que estaban realizando piruetas en la zona de Fernando de la Mora, zona sur, y embistieron contra una columna. Perdieron el control, oye rueda, oye igual hay vehículo. Ah, al estilo rápidos y furiosos. Sí, pero esto ocurría sobre las calles Petirosi y Rafael Franco. Estas personas fueron demoradas después por la Policía Nacional, crearon una gran preocupación a los vecinos y también una intranquilidad ya que estaban durmiendo tranquilamente y ocurría esto. Vamos a escuchar lo que mencionaba el oficial interviniente. En el lugar dijeron que estaban realizando piruetas a varias cuadras más hacia abajo. Y acá vinieron, quisieron hacer la misma cosa y perdieron el control, regresaron por la columna de la Andes. Por tal motivo, la cuadra se quedó sin la energía eléctrica. ¿Dos ocupantes? ¿Dos ocupantes? Gracias a Dios, sin lesiones. Y de eso salieron dichas personas. ¿La identidad de los mismos? El conductor fue, identificado a Manuel Rodrigo López Cabral, 27 años, domiciliado a cuadra de lugar. ¿Hacían trompo o algo así? Ah, sí, según testigos sí, estaban realizando trompo varias cuadras más hacia abajo. ¿Él se pudo hablar con el...? Sí, sí, está en perfectas condiciones. Se puede hablar bien con la persona. Ahí se encuentran ya sus familias en el lugar también. Barrio Laguna Satí de Fernando de la Mora, Barrio Laguna Satí de Fernando de la Mora es donde ocurría esto. Y vamos a ver cómo está ahora, Carlos, la zona, porque son jóvenes aparentemente del barrio también, como mencionaba la policía. Sí, vecinos. Jorge Escurra está para más detalles. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Buenos días, Raúl. El saludo para vos, también para Carlos, a todos los compañeros en piso y a toda la teleaudiencia del SNT. Y estamos justamente en el mismo lugar que mencionabas, Raúl. Y por lo menos la columna aún se encuentra en el mismo estado, como pueden observar. Un peligro también para cualquier persona porque esto solamente está colgando prácticamente por los cables de alta tensión. Pero para la buena noticia, por lo menos de los pobladores de aquí de la zona, a las tres y media, cuatro aproximadamente, ya volvió la energía eléctrica. Y esto lo pudimos comprobar justamente porque las luces frente a las viviendas que se tienen aquí en la zona, justamente la calle Petirosi de la ciudad de Fernando de la Mora, zona norte, ya podríamos observar justamente que estas luces estaban prendidas. La mayoría están apagadas debido a que ya salió el sol, pero aquí por lo menos podemos observar todavía algunas luces prendidas. Hablábamos con una de las vecinas que nos decía que a las tres y media, a las cuatro aproximadamente, se repuso el servicio de energía eléctrica. Pero por allí, si es que la gente de la ANDA está viendo también, estamos instando a que, por favor, lo antes posible puedan solucionar el tema de la columna. Vean ustedes, solamente son prácticamente ya la base, lo que corresponde al hierro en sí, nada más, a las varillas de hierro. Y esto está colgando solamente por los cables que están obviamente muy tensados y esto podría venirse abajo, sí. Abro paréntesis. En una situación peor que esta, está una columna acá sobre Colón y Jejuí, que hace meses habíamos denunciado, comentado, mostrado, explicado y pedido a la gente de la ANDA si podía sustituir, porque es un peligro para los conductores, porque sale por lo menos a haber 70 centímetros sobre el asfalto. Cada día sale más. Exactamente, porque está, y cariño, y una columna de cemento. Colgando por los cables. Sí, exactamente. Bueno, entonces, ojalá que pongan ahí también con copia para gente de la ANDA. Colón, esquina Jejuí. Gracias. Cierro paréntesis. Adelante, compañero. Exactamente, y eso es justamente, y muchas veces nos hacíamos las preguntas, o sea, todos nos hacemos las preguntas normalmente en este tipo de situaciones, quién se encarga de reponer, por ejemplo, estas columnas, y según una pregunta, ya que la había hecho a un representante de la ANDA, en un accidente también similar ocurrido sobre Artigas, nos habían manifestado de que la ANDA se encarga de proveer las columnas, pero luego se encarga de cobrarles a las personas que ocasionaron este accidente, según lo referido por aquel accidente ya ocurrido sobre Artigas, según recuerdo. Pero ahora nuevamente insistimos entonces que esto representa totalmente un peligro para los transeúntes, para los vecinos, y para cualquier vehículo que transita así, aquí sobre la calle Petirossi, en la zona de Fernando de la Mora, zona norte específicamente. Dale, genial, escurra. Sí, realmente sería interesante preguntarle a la gente de la ANDA si realmente se ejecuta o no el cobro por la reposición de las columnas derribadas en accidentes de tránsito. Porque ¿cuántos casos ya venimos anunciando? Todas las semanas. Casi todas las semanas. Dale, Jorge, gracias. Sigamos acá.